Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves Buenos días Nicaragua y tenemos el placer de tener por acá en nuestro set a nuestra estimada Marta Silva, ella es de Marta Silva Store, su propietaria a la cual vamos a hablar sobre un bazar a beneficio del hogar de ancianos San Pedro Clavera que está ubicado ya en el kilómetro 19, kilómetro 19, kilómetro 20, carretera Masaya en el cual usted también puede abocarse y conocer mucho más y apoyar esta excelente iniciativa y vamos a conocer de este que mejor con nuestra invitada mi estimada Marta, un gusto y un placer que esté por acá, bienvenida Gracias, buenos días televidente, paso por acá, gracias por haberme prestado este espacio El día de ayer empezamos una bonita dinámica que es ayudar a los ancianos ayudar a los ancianos de San Pedro Clavera que necesitan que les llevemos comida necesitan que les llevemos ropa, necesitan muchas cosas ya que en estos últimos días han llegado más ancianos allí a alojarse y entonces nosotros pensamos en hacer una iniciativa y en hacer un bazar a favor de ellos el bazar está en el kilómetro 15.7 de la carretera Masaya-Managua contigo al Total Gym, ahí tenemos la tienda, ahí tenemos el bazar pueden apoyarnos, pueden llegar y visitarnos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es el 8200 6019 o bien llegar allá y ayudar propiamente a los viejitos Oye, ¿cómo nace esta iniciativa para poder llevar a cabo esta acción muy loable la cual le va a llevar a estos, a los ancianos que están en el hogar San Pedro Clavera que todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar sabemos muy bien las necesidades que tienen el poder pues tener una mejor calidad de vida el poder ayudarles a cubrir ciertos gastos o mejor dicho ayudarles para poder tener enseres, alimentos el poder también cambiar un poquito el entorno que ellos están ¿cómo nace esta iniciativa? Siempre yo le he ayudado, todos los años le ayudo trato de ayudarle lo que yo puedo siempre les estoy llevando algo siempre les estoy habilitando alimento habilitando ropa para que ellos hagan el bazar ya varios años yo lo he hecho lo que pasa es que nunca lo había divulgado pero esta vez pensé de que como tenemos nosotros una comunidad grande tanto en Instagram como en Facebook pensé de que podríamos recaudar más fondos para llevarles más dinero a ellos y que los clientes lleguen apoyen la causa y así como usted acaba de decir darle una mejor calidad de vida ¿qué van a encontrar en el bazar todos nuestros amigos televidentes que puedan asistir y que aprovechen? porque esto inició el primero esto está en el tiempo de la fiesta de Agustina aquí en la capital y tienen hasta el 15 o sea hoy apenas es 3 usted tiene todavía 12 días más para poderse abocar y dar un poquito aportar un granito de arena a esta noble causa ¿qué van a encontrar en el bazar? en el bazar van a encontrar de todo nosotros pusimos la ropa bien favorable pusimos piezas de 5 dólares de 10 dólares de 15 de 20 de 30 dólares es la más cara o sea pueden pagar en tarjetas de crédito pueden hacer transferencias la persona puede estar en cualquier parte de Nicaragua y desde yo voy a estar haciendo live al mediodía y a las 5 de la tarde para que los clientes vean las piezas que tenemos en el bazar y así puedan pedirlas nosotros se las enviamos sea por bus sea por Cargo Trang y puedan ayudar a que nosotros le llevemos algo a estos ancianos que muchos lo necesitan oye mi y combinando el bazar que es el 15 está todo así como vos lo has mencionado que en tus live que vas a hacer al mediodía y a las 5 de la tarde para que usted también pueda de ir a conocer todo lo que se está ofreciendo desde 5 dólares hasta 30 dólares en lo que es Marta Silver Store ¿cuándo se le llevaría la ayuda? para que todos nuestros medios de televisión también sepan esto ¿cuándo se le lleva la ayuda al hogar Charpero Clavel? se la vamos a llevar ya el 16 el día que un día después de que haya terminado el bazar nosotros vamos a ver lo que vendimos y parte de la venta va a ser de ellos ellos verán que de qué manera van a utilizar las personas responsables los directores que están ahí o las directoras van a ver qué es lo que las necesidades de ellos y pues yo también invito al público para que también no solo lleguen a donde doña Marta Silva o a las tiendas de Marta Silva sino que lleguen al asilo de ancianos porque ellos necesitan que les ayudemos porque cualquier en cualquier momento nosotros vamos a llegar a la tercera edad esperemos en Dios no nos vaya no nos toque llegar a un asilo pero debemos de inculcarle también a nuestro hijo el que puedan el que tengan o el que pueda ayudar a los demás ya tenemos que aprender a ayudar si Dios nos dio a nosotros nos bendijo entonces nosotros tenemos que parte de las bendiciones que Dios nos dio a nosotros también repartirla con las personas que lo necesitan y qué mejor que repartirla con el asilo de ancianos San Pedro Claver ha mencionado algo muy importante todos vamos a llegar a esa edad y es que bueno el poder inculcar a su hijo no solo el amor al prójimo sino también el saber de que tenemos que cuidar a la familia lamentablemente muchos de estos señores y señoras que están allá vienen de hogares en los cuales sus hijos lo han dejado abandonado o por otras circunstancias o índoles en las cuales no tienen los recursos para poder darle una calidad de vida adecuada y piensan que en el hogar puede ser que se la den y por eso también se requiere de la ayuda de muchas personas para poder darle esta calidad que merecen cada uno de estos señores que han labrado que han trabajado que han hecho por un país mejor y que ahora lamentablemente pues se encuentran en estos hogares en este caso voy hablando del hogar San Pedro Claver un saludo a las hermanas que son las encargadas de este hogar vienen en Masaya y también están en León son las que miran estos asilos y usted puede abocarse escucharon perfectamente pueden abocarse de manera directa pero también Marta aprovechando ahorita ustedes también están de promociones o sea Agosto también es de promoción de Marta Silvestor de alguna manera del pasar y están a promociones sí, 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 claro nosotros tenemos tres sucursales una sucursal la tenemos para los que no nos conocen aquí en Managua en Plaza Natura ahí tenemos una tienda estamos en Masaya también en Plaza Paseo Masaya y en el kilómetro 15.7 de la carretera Managua-Masaya que es donde tenemos el bazar el bazar está en el corredor de afuera y siempre Marta Silva tiene las mejores promociones las mejores tendencias y si usted necesita un vestido desde para casarse para sus 15 años para ir a hacer una presentación para ir a una fiesta para lo que sea nosotros estamos siempre a la vanguardia de la moda con la tendencia y lo último en lo que es la temporada que usted pueda perfectamente abocarse oíme y el horario del bazar de qué hora qué hora es para todos tener la oportunidad de poder asistir porque conocemos también que el tráfico a los que vivimos por ese sector es complicado complicadísimo entonces el horario de qué hora qué hora está el bazar el horario del bazar es de 10 de la mañana a 6 de la tarde oye a sea que puede ir a la hora que no haya tráfico pueden ir lo pueden agarrar también como paseo porque tenemos el tenemos el zoológico tenemos el zoológico donde estamos nosotros donde está la tienda hay un amplio parqueo que pueden llevar a los niños los niños pueden jugar pueden llevar patineta y mientras las mamás están aportando y ayudándonos para que nosotros ayudemos esto es de lunes a domingo hasta el horario de lunes a sábado de lunes a sábado vamos a estar en la tienda que está ubicada en kilómetro 15.5 7 15.7 perdón en carretera Masaya en la sucursal de Mata Silver Store ubicado en esa zona y usted va desde ahí a poder hacer su compra y escuchar unas formas que puede pagar por tarjeta de crédito débito no puede ser por transferencia en fin puede pagar de manera con efectivo y los horarios desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado estimada Marta muchas gracias las redes sociales por favor de Marta Silver Store nuestras redes sociales son martasilva.store en Instagram y martasilva en Facebook así nos pueden encontrar martasilva.store en Instagram y martasilva en Facebook muchísimas gracias por este espacio a ustedes gracias por venir y un placer tenerlos por acá y tal invitación aporte un granito de arena para el que puedan llevar ayuda al hogar San Pedro Clavera ubicado en el kilómetro 19 y kilómetro 20 carretera Masaya en el reyzón y usted puede también ayudar a muchos señores a que tengan una mejor calidad de vida y aportando también haciendo sus compras en el bazar desde 5 dólares hasta 30 dólares en cuantras piezas para que usted se mire más bella más radiante y más espectacular para esos eventos casuales eventos de noche eventos de día en fin con la excelente opción que te ofrece Marta Silver Store así terminamos la revista nosotros lo esperamos mañana 8 en punto de la mañana y buenos días Nicaragua nos vemos ¡Gracias!